¿Puedo invertir en cuenta corriente o puedo invertir en cuenta corriente? Y la respuesta es, en estricto rigor de la palabra, no. Porque para poder invertir, tú necesitas acceso a un cliente hipotecario. La pregunta que viene a continuación es, oye, pero, ¿y si a mí me van a... Si yo invierto en blanco, por ejemplo, o en planos, en obra, y me van a entregar el departamento en seis meses más, en dos años más, o cuatro años más, como en el caso de Jennifer, que estábamos entrevistando recién, que invirtió en un proyecto que se entrega en cuatro años más. Ah, pero yo no he hecho cuenta corriente de viento, ¿sí? Y hay otros dos productos que, lamentablemente, tú sí necesitas para poder invertir, que son tarjeta de crédito, perdón, chequera, y o eventualmente la tarjeta de crédito. Hay algunas inmobiliarias que te permiten pagar en cuotas, con tarjeta de crédito, el pie. Y hay otras que te exigen pagarlo con cheque. Entonces, una o la otra. Entonces, si es que no tienes cuenta corriente, aunque no pidas tu crédito hipotecario hoy día, necesitarás de alguno de estos dos productos, lo cual es limitante.